Estaban recordando su vida pasada, así tiene el diablo alguno, acuérdate que antes de convertirte te iba bien, tenía dinero en banco, tu negocio vendía, no estaba en crisis, acuérdate y alguno el diablo le está diciendo regresa, regresa tu jefe, regresa tu lugar, Dios se equivocó sacándote de aquí. Es mentira del diablo, a ti nunca te irá mejor con el diablo que con Dios, dile al que está a tu lado, nunca te irá mejor con el diablo que con Dios. Números capítulo 11, este mensaje hace varios años que lo prediqué y el Señor me puso en mi corazón volverlo a predicar, así que oro a Dios para que su palabra hoy te bendiga de una manera especial. Cuando usted lo encuentre diga lo tengo pastor, números capítulo 11, lo tiene, mire lo que dice la palabra de Dios, verso 1, aconteció que el pueblo se quejó a huido de quien? De Jehová, de Jehová y oiga que pasó y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y qué pasó, qué pasó con el fuego, vamos hable, qué pasó con el fuego, se extinguió y llamó a aquel lugar tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente tranquera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron quien nos diera a comer carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Versículo 13 Moisés dijo de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo porque lloran a mí diciendo danos qué, danos carne. ¿Qué decía el pueblo? ¿Qué decía el pueblo? Danos carne que comamos. Levante la mano. Dele gracia a Dios. Súbelo un chingo. Dele gracia a Dios. Padre gracias por tu palabra. Háblanos, enséñanos. Que mientras hablamos tu palabra tú sane al enfermo. Liberte al cautivo y salve al perdido. En el nombre de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Póngase cómodo. Y ya usted sabe lo que hacemos. Dele un aplauso más. Pero póngale, póngale vida ese aplauso. Ponga gloria a Dios en ese aplauso. ¿Alguien me motiva a predicar esta palabra? Voy a hablar bajo el tema. El pueblo quiere carne. ¿Qué quiere el pueblo? Diga conmigo. El pueblo quiere carne. Alabado sea Dios. Dale otro aplauso a Dios. Vamos a entrar ahora. Comienzo diciendo. Que en el capítulo 11. Verso 1. Dice. Que el pueblo se quejó. A oído de Jehová. Y dice la Biblia. Y lo oyó Jehová. Me llama la atención esto. Que el pueblo se quejó. A oído de Jehová. Y lo oyó Jehová. Hay gente que cree que Dios no oye. Pero ¿cuántos saben que Dios oye lo que hablamos? Levante la manita para estar seguro. ¿Usted sabe que Dios escucha lo que hablamos? Sea para bien o para mal. Dios escucha. Esto me dice a mí. Que debemos de tener cuenta con lo que estamos hablando. Porque lo más lejos que ellos tenían. Era que Dios lo estaba escuchando. Y no sé si ellos lo hicieron con la intención. Solamente de quejarse ante Moisés. Porque quien estaba delante de ellos. Era Aarón y Moisés. Pero dice que Jehová lo escuchó. Y cuando Jehová escuchó lo que ellos hablaban. La Biblia dice que se encendió en ira. Y cuando Dios se encendió en ira. Dice que fuego salió de él. Y quemó uno de los extremos del campamento. Es lamentable que el que está para protegerlo. El que está para cuidar al pueblo. Ahora es el que está castigando al pueblo. La Biblia dice que fuego salió de él. Y quemó uno de los extremos del campamento. Esto sucedió porque lo que Dios escuchó. No le agradó. Porque lo que Dios estaba oyendo. No era de su agrado. Y Dios se sintió mal. Si, si Dios se sintió mal. Porque déjeme decirle que Dios tiene un corazón que siente. Y cuando Dios escuchó a la queja de ese pueblo. Se sintió mal. ¿Por qué se sintió mal? Porque Dios vio en ellos ingratitud. Porque eran unos malos agradecidos. Está aquí la iglesia. ¿Me está escuchando? ¿Que eran ellos? ¿Uno qué? Malos agradecidos. Espero en Dios que aquí no haya. Dale un aplauso a Dios. Espero en Dios que no haya aquí. ¿Por qué este pueblo se quejó? ¿Por qué se quejó este pueblo? Ellos se estaban quejando porque Dios no le estaba dando todo lo que ellos querían. Y Dios lo que le estaba dando era lo que ellos necesitaban. Una cosa es lo que tú quieres. Y otra cosa es lo que tú necesitas. Aplauden ahora. Aplauden. He aprendido algo. Que Dios no está para complacer todos nuestros gustos y deseos. Si usted vino a este camino para que Dios te complaca todos tus gustos y deseos. Te estás equivocando. Te estás equivocando. ¿Alaba a Dios? Ellos se quejaron. Porque Dios le estaba dando pan. Y ellos querían carne. ¿Alaba a Dios? Lo que algunos no saben. Es que en el desierto a ti se te van a dar las cosas por medida. Porque una de las causas de Dios entrar a la gente en el desierto. Es enseñar de administración. Porque hay algunos que son malos administradores. Son desrochadores. Y las cosas en el desierto se dan por medida. Aplauden ahora. ¿Alguien alaba a Dios? Se quejaron con Dios. Porque ellos querían que Dios les satisfaciera sus deseos. ¿Está aquí? Y hay momentos donde Dios no te dará lo que tú quieres. Sino lo que tú necesitas. Una cosa es lo que usted quiere. Y otra cosa es lo que usted necesita. ¿Me está entendiendo lo que te estoy hablando? Hay veces donde Dios te va a probar. Te lo voy a decir de nuevo. Hay veces donde Dios te va a probar. Y te va a probar en lo poco. Para ver si tú eres fiel en lo poco. Porque si tú demuestras que eres fiel en lo poco. Entonces Dios te llevará a lo mucho. Aplauden ahora. Aplauden a Dios ahora. Aplauden a Dios. 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 Dios vio ingratitud en ello. Hermano he aprendido. Que Dios busca a la gente agradecida. Mire Dios espera que usted sea agradecido. Porque hay gente que de 10 cosas que necesitaban. Dios le dio 8. Y por esas 8 deberían de dar gracia a Dios cada día. Pero a veces por las 2 que le faltan. Se enfocan en las 2 que le está faltando. Y no se enfocan en las 8 que ya Dios te entregó. Aplauden ahora. Sé lo que te estoy hablando. El enemigo nunca te va a acordar lo que Dios te ha dado. Escúchame. El diablo nunca te va a recordar lo bueno que Dios ha sido contigo. Nunca te va a recordar las cosas buenas que Dios te ha regalado. Tampoco te va a acordar de donde Dios te sacó. Lo bueno que ha sido contigo y con los tuyos. Alaba a Dios ahora. Alaba. Aleluya. El enemigo lo enfocó en lo que no tenían. Para que empezaran a quejarse. He aprendido que la gratitud debe de formar parte de nuestras vidas. Cada día debemos de agradecer a Dios lo que ha hecho con nosotros. Habrá alguno que levante las manos y le diga gracias. Gracias Señor. Debemos dar gracias a Dios por las cosas buenas que ha hecho con nosotros. De cómo se sacrificó para salvarnos incondicionalmente. De cómo nos sacó de la esclavitud del pecado. Está aquí la iglesia. De los bienes y misericordia que ha tenido para con nosotros. Por la vida y la salud que nos ha regalado. Hay más de mil razones para darle gracia a Dios. Y no estar con una queja día tras día. Aplaude a Dios si tú eres de lo agradecido. Le voy a decir algo. Nosotros aprendemos de los errores de otro. Y hay errores que se escribieron en la Biblia. Para que usted y yo no lo cometamos. Hay ejemplos de personas que fueron castigadas por Dios. Destituidas por Dios. Desarraigadas del ministerio. Cortado del altar. Y Dios lo registró en su palabra. Para darnos ejemplo a nosotros. Así que he aprendido. Que aprendemos de las cosas buenas de los hombres de Dios. Pero aprendemos también de los errores de otro. Uno de los errores del pueblo de Israel. Es que muchos de ellos eran malo agradecido. Diga conmigo. Diga conmigo malo agradecido. Pero ese malo es con M mayúscula. Malo. Agradecido. ¿Por qué digo esto? Porque se olvidaron de todos los favores que Dios había hecho con ellos. Está aquí la iglesia. Cuando ellos se están quejando. En el momento que se están quejando con Dios. Ya no eran esclavos. Eran libres. No tenían que trabajar de barde. No tenían que cumplir con una cuota de trabajo. Eran libres. Faraón lo tenía en Egipto. Que no podían salir de allí. Le tenía. Como dicen en los dominicanos. Prisión domiciliaria. Faraón le decía. Ustedes no. Se pueden mover dentro de Egipto. Pero no pueden salir de Egipto. Ustedes están bajo prisión. Domiciliaria. Usted no puede salir de Egipto. Así hay algunos. Que el diablo lo tiene con prisión domiciliaria. Espero que no seas tú. Alaba la gloria de Dios. Pero cuando ellos se quejaron con Dios. Ya el Señor lo había sacado de Egipto. Ya el Señor le había dado su libertad a ellos. A sus esposas. Y a sus hijos. Cuando ellos se quejaron con Dios. Ya iban camino a la tierra prometida. Cuando ellos se quejaron con Dios. Tenían una nube. Para que el sol no le diera en el día. Y una columna de fuego. Para que el frío no lo matara por la noche. Está aquí la iglesia. Cuando ellos se están quejando. El Señor le dijo a Moisés. Todos los días en la mañana. El pueblo solo tendrá que salir temprano. A recoger el pan. Porque yo le envío pan desde el cielo. Para sustentarlo a ellos y a sus hijos. Y quiero que dependan de mí. Le dijo Dios a Moisés. Van a recoger la medida para cada día. No guardarán para el otro día. Para que no piensen en el mañana. Porque yo soy su mañana. Alguien da gloria a Dios. Jehová le dijo. Recogerán el pan de cada día. Lo recogerán en la mañana. Y con ese pan comerán por la mañana. En la tarde y en la noche. Tenían las tres papas garantizadas. El desayuno. La comida. Y la cena. ¿Y tú sabes lo que Dios me revelaba? Que ese pan tenía todos los nutrientes. Todas las vitaminas. Todos los minerales. Que ellos necesitaban. Para que ninguna enfermedad. Lo tocara en el desierto. Porque una gente. Comiendo un pan. Solamente. Humanamente hablando. Durante varios años. En un desierto. Podría caerle anemia. Pero Dios me revelaba Ernesto. El pan que yo le estaba dando. A mi pueblo. Tenía todos los nutrientes. Que ellos necesitaban. Para que ni uno de ellos. Se enfermara. No sé si está entendiendo. Pero si Dios nos permitiera ir al pasado. Viéramos a sus hijos. En salud. Viéramos a sus padres. En salud. Todos estaban saludables. Porque ese pan. Tenía todos los nutrientes. Que ellos necesitaban. El problema es que el malo agradecido. No puede ver las cosas buenas. ¿Habrá alguien agradecido aquí? El malo agradecido. No ve las cosas buenas. Ellos menospreciaron ese pan. Y le dijeron a Moisés. Nuestra alma está hastiada. Porque solo este pan. Ven nuestros ojos. Ay. Malo agradecido. Y tú sabes. La delicadeza que Dios está tomando. Para hacer ese pan. En el cielo. Uy. Y que el único pan. Que se fabrica en el cielo. Es el que usted se está comiendo. Uy. Que usted no tiene que trabajarlo. Que usted no tiene que esforzarse. Que usted nada más. Tiene que salir al patio. Y decir aquí está el pan. Que ya Dios me envió. Alaba a Dios. Pero la ingratitud. No permitía. Que ellos vieran la bondad. Y el amor de Dios. Hacia ellos. Y dijeron. Estamos hastiados. La palabra hastiado. Es cansado. Aburrido. Que no soportamos más. Porque solo este pan. Ven nuestros ojos. Dios no da pan en la mañana. Dios no da pan en la tarde. Y Dios no da pan en la noche. Y nosotros queremos. Carne. Uy. ¿Alguien alaba a Dios? Dios. Y entonces empezaron a recordar lo siguiente. Le dijeron a Moisés. Nos acordamos del pescado. Del pescado que comíamos en Egipto. Nos acordamos. Nos llegan a la memoria. Los recuerdos. De cuando comía filete de pescado. Tilapia. Carite. Colorado. Mero. ¿Alaba a Dios? Y oiga lo que enojó a Dios. Porque ellos decían. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. De balde. Mentiroso. Eso hizo que Dios se sintiera mal. Porque dijeron. Lo comíamos de balde. Mentiroso. Faraón nunca da nada de balde. Porque Faraón es una tipología de Satanás. Y Satanás nunca le dará a nadie nada de balde. Cada vez que el diablo te da algo. Es porque él espera algo a cambio. ¿Dónde está los que me animan a predicar hoy? Predícalo. Y escúcheme. Porque yo sé. Porque Dios me puso a predicar esta palabra otra vez. Hay alguien que Dios lo trajo hoy. Para hablarle esta palabra. Porque aquí hay algunas personas. Que el diablo le ha ministrado. Que cuando él estaba en Egipto. Le iba mejor. Que cuando estaba allá en Egipto. Estaba en mejor condición económica. Escúcheme bien lo que le estoy hablando. Porque el diablo sigue recordándole a algunas personas. De donde fue que Dios los sacó. Y ellos dijeron. Nos acordamos. Se fueron al pasado. De donde Dios los sacó. De donde Dios los encontró. Y dijeron. Nos acordamos del pescado. Que comíamos de barde. Y de los fuetazos que te daba el faraón. ¿No te acuerdas? Se fue. No. Porque el diablo no te va a acordar. Los fuetazos que te daba. Predícalo. Y de los grilletes que te puso. ¿No te acuerdas de eso? No. Porque el diablo nunca te va a acordar. Como te tenía atado en Egipto. Todavía hay gente que alaba a Dios aquí. Aleluya. Y dijeron. Nos acordamos del pepino. De los melones. De los puerros. De la cebolla. Y los ajos. Le voy a decir algo. Ellos parecían vegetariano. Porque ¿Quién se está acordando de melones? De puerro. De pepino. De cebolla. Y de ajo. Dígame que ustedes son vegetarianos. Si tú. Si tú te estás acordando de los vegetales. ¿Para qué estás pidiendo carne? Uy. ¿Quién me motiva a predicar? Alaba a Dios. Porque esto se va a poner mejor. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Estaban recordando su vida pasada. Así tiene el diablo alguno. Acuérdate que antes de convertirte. Te iba bien. Tenía dinero en banco. Tu negocio vendía. No estaba en crisis. Acuérdate. Y alguno el diablo le está diciendo. Regresa. Cuidado. Regresa tu jefe. Regresa tu lugar. Dios se equivocó sacándote de aquí. Diga mentira del diablo. Algunos no dijeron nada. Lo vi. Diga mentira del diablo. Dígalo otra vez mentira del diablo. A ti nunca te irá mejor con el diablo que con Dios. Dile al que está a tu lado. Nunca te irá mejor con el diablo que con Dios. Predícalo. El enemigo quería hacerle ver a ellos. Que estaban mejor en Egipto. Y alguno los convenció. Porque en una ocasión le dijeron a Moisés. Designaremos a un capitán. Elegiremos a un capitán. Y nos volveremos a Egipto. Wow. Ya entiendo por qué fuego salió de Jehová y lo quemó. Dios se sintió tan mal. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que Jehová no quemó todo el campamento. Quemó un extremo. Y yo creo que el extremo que quemó. Era donde estaban los que se estaban quejando. Uy. Predícalo. Sí porque no me dice que quemó todo el campamento. Él quemó un extremo. Pero Dios no es loco. Él sabe donde está el sindicato alojado. Él sabe donde están los que están criticando. Él sabe donde están los malos agradecidos. Donde están los que alaban a Dios todavía. Los que sirven a Dios. Cuando ese fuego se armó en el campamento. El juidero. Corran. Y este fuego. No es el diablo. Es Dios. Sí porque hay fuego que no es el diablo. Aprendase eso. Que hay fuego que no son los demonios. Es Dios. No podían decir el diablo. No. Era Dios. Está aquí. Y cuando ellos vieron ese fuego prendido. Salieron corriendo para donde Moisés. Y dice la Biblia que clamaron a Moisés. Capítulo 11 verso 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Está aquí. Fueron corriendo ante el líder. Al que creían que él se había equivocado. Ahora le están pidiendo clama. Al que le habían dicho te equivocaste al sacarnos de jito. Ahora le está diciendo intercede. ¿Y por qué no clama tú? Porque Dios está irado. ¿Y por qué no oras tú? Porque estamos calientes. Y Dios no nos va a oír. Clama tú Moisés. Yo alaba a Dios por los Moisés de este tiempo. Todavía Dios tiene Moisés que son intercesores. Levanta la manita a los intercesores. Los que se paran entre el fuego y Jehová. Los que se paran frente al fuego y al frente de Jehová. Y le dicen Jehová detén tu mano. Jehová detente. Quítate. No pero espérate vamos a hablar Señor. Quítate. Y Moisés intercediendo. Jehová acuérdate que tú eres un Dios perdonador. Señor acuérdate que tú eres un Dios de amor y de misericordia. Señor acuérdate que tú has dicho que tú eres lento para la ira. Y que tú eres grande y misericordia. Por amor a tu pueblo perdona este agravio. No te aire. Y empezó a hablar con Dios. Y Dios se fue calmando. Porque hermano Dios es amor. ¿Cuántos sabían que Dios es amor? Dios es misericordioso también. Dios es justo. Pero ha aprendido algo. Que también es fuego consumidor. Y que Dios tiene un punto. Y ese punto no lo podemos traspasar. Porque hay gente que ha abusado de la misericordia de Dios. Hay gente que ha abusado del amor de Dios. Hay gente que ha abusado de la compasión de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Y Moisés empezó a aclamar. A gemir. A interceder. Dice que oró a Jehová. Y el fuego se extinguió. Dios apagó el fuego. Wow. Porque un hombre. Llamado y escogido por Dios. Un intercesor. Se puso entre el fuego. Y el pueblo. Y le dijo Jehová no lo destruya. ¿Está aquí la iglesia? Esto me enseña a mí. Que una de las causas por las que Dios no ha quemado este país. ¿Quién más cree lo que estoy hablando? Una de las causas. Por lo cual. Los juicios de Dios no han caído sobre esta tierra. Es porque todavía quedan intercesores. Sí, 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 sí. Que doblan sus rodillas ante el Dios del cielo. Alguien alaba a Dios. ¿Alguien alaba a Dios todavía? La Biblia dice que Dios escuchó el clamor de Moisés. Y el fuego se extinguió. Se apagó. Eso me enseña a mí el poder que tiene la intercesión. No dejes de interceder por tu casa. Sí, sí. No dejes de interceder por tu familia. Dios te está escuchando. Y en algún momento Dios va a responder. Dios va a actuar a tu favor. Aplaude a Dios fuerte. Aleluya. Aleluya. Dios tuvo misericordia y detuvo el fuego. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que este pueblo era cabezadura. Era terco. ¿Está aquí? Porque después que se apaga el fuego. No sé el tiempo que pasó del versículo 2 al versículo 4. Porque en el versículo 2 es que Jehová apaga el fuego. Pero en el versículo 4 dice. Y la gente extranjera se mezcló con ellos. Y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel volvieron. Volvieron. A llorar. Oye pero Dios mío. Me llama la atención que ellos volvieron. A llorar. Y ahora dicen. ¿Quién nos diera a comer carne? Alaba a Dios. Mira hay que tener cuenta hasta como una hora. Porque esta oración no está correcta. Porque usted decir. ¿Quién me puede sanar? ¿Quién no puede dar carne? Está incorrecto eso. Porque ¿por qué tú no le oras al mismo Padre de una vez? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Ellos están diciendo. ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Quién? ¿Está aquí? Hermano. La Biblia dice más abajo. Que cuando le fueron a pedir carne a Moisés. Y Moisés sabiendo que por ahí no hay carnicería. Predícalo. Un pueblo pidiendo carne en un desierto. Donde no hay carnicería. No hay pollera. Están lejos del mar. Lejos de los ríos. Alaba a Dios. Y el pueblo está pidiendo carne. Y Moisés como sabio dice. Este pueblo me va a llevar a la desesperación. Porque están pidiéndome cosas que yo como humano no puedo dársela. Y Moisés hermano en una actitud humilde. Va y habla con Dios. Y le dice a Dios. Señor. ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto esta carga sobre mí? Esta carga me he demasiado. Es demasiado pesada. Y de aquí a poco este pueblo. Me va a pedrear. Oiga hermano. Y Moisés le dice a Dios. No me deje. No deje que mis ojos vean. Que este pueblo me lleve al extremo. Mejor llévame. Está aquí. Le dice a Dios. Mejor llévame contigo. Porque yo no aguanto esta carga. Hermano. Yo sé lo que está el cargado. Cuando usted quiere resolver un problema y no puede. Cuando usted quiere darle la solución a la gente y no la encuentra. Moisés está diciendo. Pero de dónde voy yo a sacar tanta carne. Está aquí. Y empieza como humano a meditar y a decir. De dónde conseguiré yo tanta carne. Para dar a este pueblo que llora ante mí. Diciendo dame carne. Moisés se pregunta en el capítulo 11. Verso 13. De dónde conseguiré yo. Carne para dar a todo este pueblo. Está en pregunta. Él preguntándose. Porque lloran a mí. Está aquí. Diciendo. Danos carne. Danos carne. Queremos carne. Esa gente que están pidiendo carne. Yo lo puedo ver como enfocado en las cosas temporales. Personas que están enfocados en los deseos pasajeros. Están pensando en las cosas pasajeras. Están tan enfocados en las cosas de la carne. Que se olvidaron de las cosas espirituales. Porque yo le voy a decir algo hermano. Yo daría cualquier cosa. Por ver esa nube. Que ellos estaban viendo. En el desierto. Usted sabe lo que usted movese para acá. Y la nube movese para acá. Que usted hace así para atrás. Y la nube coge para allá atrás. Que si usted se embala. La nube le cae atrás. Y se embala atrás de usted. ¿Está entendiendo? Yo daría cualquier cosa. Por ver esa gloria. Y no sólo esa nube en el día. Sino en la noche. Ese fuego. Que no tenían que echarle carbón. Ni echarle combustible al fuego. Ese fuego aparecía por la noche. No había que asoplarlo. ¿Está entendiendo? La misericordia de Dios. Aparecía en una columna de fuego. Por las noches. Y tenía dos propósitos. Número uno. Alumbrarlos. Porque no tenía luz para ver de noche. Pero esa columna alumbraba todo el campamento. Alaba a Dios. Pero no sólo eso. Lo protegía del frío. Y hacía que las fieras. Cualquier insecto. Cualquier insecto. Con ese calor se alejara. O sea. Esto me enseña a mí. Que Dios tenía una cobertura física. Y Dios tenía una cobertura espiritual. Sobre ello. Wow. Alguien aplauda a Dios por favor. ¡Aleluya! Moisés llevó esa petición a Dios. Y le dijo. Jehová. Este pueblo quiere carne. ¿Qué hago? ¿Qué haremos? Jehová le dijo. Dile que carne le voy a dar. Qué bueno es Dios. Dile que carne le voy a dar. Y la carne que le voy a dar no es pollo gringo. Le voy a dar carne de primera codorniz. Alaba a Dios. Pero antes de Dios decirle que era lo que le iba a dar. Jehová le dijo. Dile al pueblo que le voy a dar tanta carne. Que no solo van a comer un día. Ni dos. Ni una semana. Ni veinte días. Van a comer carne. Un mentero. Le voy a cambiar el menú. Le voy a dar tanta carne. Que van a comer carne. Ni un mentero. Y oiga la expresión de Dios. Hasta que se le salga por la nariz. Dios mío. Padre. Esa expresión que Dios hace. Es por la actitud. Con la que ellos pidieron la carne. Porque hay gente que pide mal. Y por eso que no recibe. Porque no sabe pedir las cosas. Usted sabe lo que aprendí en este camino. Sino que a Dios no se le da órdenes. Alguien alaba a Dios. Nunca. Nunca. Nunca le dé una orden a Dios. Dios. No recibe orden de nadie. Hay gente que ora. Dando orden a Dios. Señor. No hermano aprendí que a Dios se le ruega. Alguien estará conmigo. A Dios que. Dígalo, dígalo. A Dios que. Se le ruega. Se le suplica. Y hay algunos que quieren. Quieren poner a Dios entre la espada y la pared. Si no me lo da. No vuelvo más a la iglesia. Gran cosa. Si no me lo da. No predico más. Gran cosa. Si no me lo da. Yo espero que alguno no haya bravo así. Pero hay creyentes. Que ponen a Dios entre la espada y la pared. Yo espero en Dios que no sea usted. Pero aprendí que a Dios se le ruega. ¿Dónde están los que saben eso? La Biblia dice que los que han orado a Dios. Le dicen Señor te ruego. Moisés le decía te ruego. Te suplico. Esas son las palabras. Que hacen que Dios accione. Señor te ruego. Que lindo. Señor te suplico. Nunca le de orden. Ruega. ¿Está conmigo? Y Jehová le dijo. Comeré carne no un día. Ni dos días. Ni cinco días. Ni diez días. Ni veinte días. Si no hasta un mentero. Hasta que se le salga por las narices. Y la aborrezcáis. Por cuanto menopreciasteis. A Jehová. Que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de mí. Wow. ¿Está aquí? El que es espiritual. No se enfoca en lo terrenal. He aprendido que el que es espiritual. Si nada más tiene un solo pantalón. Con ese pantalón. Alaba a Dios con todo el gozo. He aprendido que el que es espiritual. Aunque la nevera esté vacía. Levanta la mano. Y adora a Dios. He aprendido que el que esté enfocado. En las cosas espirituales. Aunque no tenga trabajo. Viene y se goce en el culto. ¿A dónde están esos? ¿Dónde están esos? He aprendido que la gente espiritual. Ama mala presencia. Que las cosas terrenales de esta tierra. Pero el que está en la carne. El que está en la chuleta. Nada más vive pensando en el vestido. En los zapatos. En el arroz. En la carne. En las habichuelas. En el desayuno. En la comida. En la cena. Están aquí en el culto. Y están pensando. ¿Qué es lo que van a cenar cuando salgan? Están en el culto. Y están pensando. Mañana. ¿Qué es lo que van a comer? Predícalo. Enfócate en alabar a Dios. Aleluya. Voy terminando. Moisés le dice a Dios. Cuando le dijo. Le voy a dar carne a un mentero. Cuando Moisés mira. El lugar donde estamos. Y dice. Señor. Acuérdate. Que estamos en un desierto. Oiga. Oiga. Oiga esto. Moisés. El hombre que. Que habla con Dios cara a cara. Le dice a Dios. Acuérdate. Que de a pie. Son seiscientos mil. Sin contar las mujeres. Y los niños. Como que Dios no lo sabe eso. Él le está diciendo. Asegúrame lo que tú me estás hablando. Porque voy a hablar con ellos. Moisés. Diciéndole a Dios. A pie son seiscientos mil. Sin contar la mujer y los niños. Y tú me dices. Que le dará carne a un mentero. Y Jehová le dice. Acaso mi brazo se ha cortado. Dios mío. Alguien debió alabar a Dios ahora. Cuánto creen que el brazo de Jehová. No se ha cortado. Cuánto creen que Dios es el mismo. Ayer. Hoy. Y por los siglos. Cuánto creen que para Dios. No hay nada imposible. Que Él es capaz. En un solo instante. De sacarte de atrás. Y ponerte alante. De sacarte de abajo. Y ponerte arriba. Llevarte de la escasez. A la abundancia. Sacarte de la enfermedad. Y llevarte la salud. Agarra eso. Agárralo. Dile al que está a tu lado. El brazo de Jehová. No se ha cortado. Dile prepárate. Porque verás la gloria de Dios. El que te está hablando. Es el todopoderoso. Aplaude a Dios ahora. Aplaude, aplaude. Puede dar 30 segundos de aplauso a Dios. Aleluya. Aleluya. Cuánto pueden dar gloria a Dios para siempre. Aleluya. 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 Aplaude. Aplaude. A ver si hasta los hombres de fe en algún momento flaqueamos. Porque Moisés no era incrédulo. Lo que pasa es que la magnitud del milagro es tan grande. Que Moisés en su mente humana no puede concebirlo todavía. Y le dice a Dios. Seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio del cual estoy. Y tú dices le daré carne y comerán un mentero. Y pregunta el degollarán para ello ovejas. Bueyes que le basten. O se juntarán para ello todos los peces del mar. Para que tengan abasto. Eso es Moisés humanamente hablando. Se está preguntando. Está en pregunta. Capítulo 11 verso 22. Entonces Jehová le respondió. A Moisés. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verá. Si se cumple. Mi palabra. O no se cumple. Wow Dios mío. ¿Dónde están los que creen que la palabra de Dios se cumple? Levanta la mano de los que creen que Dios cumple lo que promete. Que Dios no está emocionando a nadie aquí. Que Dios no es ningún político. Para prometer cosas que no pueda cumplir. ¿Dónde están los que creen? Los que creen en el Todopoderoso. El que creó los cielos y la tierra. Quédese así de pie. Que voy a terminar. ¿Sabe lo que hizo Dios? ¿Sabe lo que hizo Dios? Que trajo un viento recio. Diga conmigo viento recio. No eso no se oyó. Diga conmigo viento recio. Trajo un viento recio. Trajo un viento recio. Que sopló. Sopló en los aires. Recogió todas las codornices que habían por ahí. Y ese viento. Cuando sopló. Dice que un viento de Jehová. Eso es lo que va a soplar ahora aquí. Dice que un viento de Jehová. Sopló. Y trajo codornice del mal. Y la dejó caer sobre el campamento. Este viento tiene sabiduría. Tiene localización. Sabe dónde está el pueblo. Sabe dónde está la necesidad. Recogió la codornice del mar. Se metió en el campamento. Ay Dios mío. ¿Dónde está los que van a recoger hoy? ¿Dónde está los que creen esa palabra? ¿Dónde está los que creen esa palabra? Entonces se metió al campamento. Y dice que la dejó caer. Un día de camino a un lado. Y un día de camino al otro. Y alrededor del campamento. Le puso carne en el camino. Le puso carne al derredor. Cuando el pueblo vio aquello. Se levantó. Y empezaron a recoger carne. Y amontonarla. Trabajaron toda la noche. Y al día siguiente. Recogieron codornice. Y el que menos recogió. Recogió diez montones. Mira al que está a tu lado. Y dile la abundancia es grande. La que viene. Dile al que está a tu lado. Lo que viene es grande. Dile Dios no te va a dar cosas pequeñas. No, no, no. No piensa en cosas pequeñas. Lo que Dios te está preparando. Es algo grande que viene. Muévele la mano a alguien. Dile viene algo. Grande. Tiene algo grande. No vas a recoger poco. Dios te va a sorprender. Ay Dios mío. Dile a alguien. Dios te va a sorprender. La gloria de Dios. Te va a sorprender. Alguien está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Yo no sé si tú puedes oler. Pero yo vuelo algo grande que se aproxima. Yo oigo una lluvia grande que está cayendo. Alguien puede profetizar eso. Alguien puede profetizar eso. Alguien puede profetizar eso. Abre tu espíritu. Porque Dios va a sorprender. Porque Dios va a sorprender gente este año. Ay Dios mío. Dije que Dios va a sorprender gente este año. Y hay cosas que estaban retenidas. Que el viento la va a sorprender. Hay cosas que estaban retenidas. Que cuando el viento recio sople. La va a sorprender el diablo. La van a sorprender los demonios. La van a sorprender los principados. Aplaude a Dios ahora. Cuidado con ella. Cuidado, cuidado, cuidado. El poder de Dios se va a ver. Cuidado te estoy diciendo. Alguien alabe a Dios. Quiero 30 segundos de alabanza. El viento recio se va a meter. Sopla, 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 sopla. Sopla, 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 sopla. ¡Sopla! 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 ¡Ven y sopla! ¡Sopla! ¡Sopla! Hay un milagro sobre ti. Hay un milagro sobre ti. Hoy el viento está a tu favor, me dice Dios. El viento está a tu favor, te vas a llevar el milagro que viniste a buscar. ¡Recibelo! ¡Ahora! ¡Sopla! 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 Atento con ella que la unión va a caer más fuerte todavía. El poder de Dios cae nos va a caer más fuerte todavía. Agarra la mano del que está a tu lado y levántasela al cielo por favor. Hoy Dios te levanta a ti como profeta al que está al lado. Y tú le vas a desatar una palabra conforme a lo que Dios ponga en tu boca. Declara que algo grande Viene para su casa Declara que algo grande Viene para su ministerio Declara que algo viene Para su casa Vamos Dile Dios Te va a sorprender El poder de Dios está cayendo Se está metiendo Dios por aquí Ministra de su fe Que hay un milagro para ella Hay un milagro Hay una activación Levanta la mano La mano de Dios está soplando Por acá El poder de Dios está soplando Hay una nube En el campamento Dios te sorprende Dios te sorprende Veo la mano de Dios Veo la mano de Dios Soplando a tu favor Veo la mano En el campamento Si ella se mueve Tú me llame en un lugar Recíbelo Recíbelo, recíbelo Recíbelo, recíbelo Recíbelo, recíbelo Si ella se mueve Tú me llame en un lugar Todo el que vino enfermo Corra al altar, corra Venga Corre Venga, venga, venga Aprovecha el mover Aprovecha la unción Aprovecha Hay una nube En el campamento Si ella se mueve Con ella me muevo Hay una nube En el campamento Si ella se mueve Si ella se mueve Con ella me muevo Levanta las dos manos Hay una renovación en tus tejidos Hay una renovación en tus células Atento con ella Atento con ella Dios te va a operar hoy Toda deficiencia Hay sangre nueva para ti Hay plaqueta nueva para ti Hay pulmones Hay pulmones nuevos para ti Hay pulmones Hay pulmones Hay pulmones Hay pulmones Hay pulmones Atento con ella Atento La unción de Dios Ahora Recibela Ahora Huesos Teñidos El fuego de Dios No vas a salir No vas a salir igual Dios cambia Es aquí Declaro que Dios te opera Declaro que Dios te opera Hoy Te vas a levantar sano Te vas a levantar sano Por sus chagas Y en ese lugar Al rompimiento En ese lugar Dios se está moviendo Y toda enfermedad Se va Se va Levanta las manos Levántala En ese lugar ¿Quién anda con esta mujer? ¿Ella es familia tuya? Espíritu de muerte Suéltala 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 Espíritu de muerte Te ato Suelta su cuerpo Te estoy dando una orden Ahora mismo Se libre Se libre Se libre Repasai Se libre Se libre Se libre Se libre Tocate 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 Gracias por sanarla La mano de Dios No se ha cortado Hoy esa mano Te sana Hoy esa mano Te sana Dolor Suéltala 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 Ahora Suéltala Por sus chagas Ahora Repa Bastai Ahora 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 Dije que ahora Suéltala Ahora Suéltala Y el que te lleva Era Bastai Era Bastai Sana por la palabra Sana por la palabra Sana por la palabra Sana por la palabra Sana 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 Suéltala Espíritu de enfermedad Se libre En el nombre de Jesús Sobre todo El que te lleva Está aquí Todo espíritu del diablo Levanta tus manos Espíritu de enfermedad Suéltala 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 Si que que la suelte Y en ese lugar Hay rompimiento En ese lugar Dios está moviendo Toda enfermedad Se va Reprendo toda pancemia Declaro sangre En este niño Declaras vanidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lo he hecho fuera Con que tú viniste Lo he hecho fuera Con que tú viniste Que tú tienes Tengo los pulmones malos Y tengo Problemas de tu alculosis Los pulmones Los pulmones ¿No te sirven los pulmones? Están ahí Entre dos todavía Pero Dios va a perseverar Si Dios te sana Ahora Tú te atreverías A servirle A hacerle fiera Hasta que te mueras Amén Gloria a Dios ¿Seguro? Gloria a Dios Tú haces un pacto Con Dios Amén Sí Claro Levanta las dos manos En el nombre de Jesús Recibe dos pulmones nuevos Ahora Ahora Fuego de Dios Fuego de Dios Padre crea dos pulmones Ahora 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 Repasa Ahora Todo espíritu del diablo En tu sangre Toda enfermedad en tu sangre Se va la enfermedad Se va ahora Ahora En el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús De Nazaret Se va la enfermedad Fuera en el nombre de Jesús Reprendo toda fiebre Todo virus del diablo Te ato Suelta este niño Fiebre suéltalo Suéltalo en el nombre de Jesús De Nazaret Venga acá Que en usted hay un milagro Hay un milagro sobre ti Veo la mano de Dios Para operarte hoy La mano de Dios Está Para operarte Ahora mismo Ordeno Que toda enfermedad Te suelte Suéltala Ahora Suéltala Ahora Ahora Repasa Ahí Ahora Todo problema En tu vientre Todo problema En tu espalda Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús De Nazaret Quédate ahí dando gracia Con que tú viniste Ponte la mano en el pecho Declaro que tu presión Se normaliza Toda presión alta Se normaliza Señor Destapa las venas Destapas ahora Para tu gloria Ese corazón Ahora Se sana 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 Ahora Espíritu de enfermedad Suéltale en el nombre de Jesús Levántela dos manos Levántela Toda enfermedad que te oprime Le doy una orden ahora Ordeno que te deje libre Ordeno que te deje libre Ahora Suéltala Suéltala Suéltame casa Ahora Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Ahora Gracias papá Gracias padre Desato tu milagro Lo desato Alguien diga lo desato Viene tu milagro Declaro tu milagro En el nombre de Jesús Viene tu milagro Por tu chaga Señor Declaro el milagro En tu nombre En tu nombre Alguien de gracias Alguien de gracias Quiero hacer una última oración Gracias Quiero orar por aquellos Que están esperando algo grande Para su vida Alguien que esté esperando Un milagro grande Quiero que pase aquí al altar Ven Ven que quiero terminar contigo Ven 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 hay algo que se va a desatar Ven 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 No importa el milagro Que necesite No importa el tamaño Del milagro No importa el tamaño Sucederá Venga que voy a orar 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 Hay una mano grande Barón Hay una mano grande Contigo La mano de Jehová La mano de Jehová Te va a sorprender La mano de Jehová Te va a sorprender La mano de Jehová Te va a sorprender Sucede 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 Levante la mano en alto Levante la mano en alto Todo el que pasó Levántela Levántela Me uno a tu fe Me uno a tu confesión Conforme al milagro Que pasaste a buscar Recibelo ahora Recibelo ahora Milagro económico Milagro de salud Milagro ministerial Algo sucede Recibelo 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 Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Ahora Yo lo creo Algo sucede Recibelo 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 Levante la mano Levántela Yo lo creo Declaro que el milagro Acontece ahora Dios sopla Dios sopla Dios sopla Dios sopla yo lo creo lo creo me uno a tu fe para declarar el milagro que pasaste a buscar yo lo creo yo lo creo yo lo creo yo lo creo recibelo el milagro Recibelo, recibelo, recibelo El ángel te lo entrega hoy El ángel te lo entrega hoy Provocando el cielo Mis rodillas están Tráemela a ella, tráemela Provocando el cielo No te vas a ir igual hoy El poder de Dios está sobre ti Provocando el cielo Y todo lo que te está afligiendo Cae por tierra ahora Cae por tierra ahora Cae por tierra ahora Ahora, ahora, ahora Era pasar apagada la mama Levante su mano, levántela Y diga gracias Padre Por mi milagro Declare yo lo recibo Yo lo creo Tu mano no se ha cortado Tú eres el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Diga gracias Diga gracias Y diga está hecho Diga está hecho Diga está hecho el milagro Quiero que tome 30 segundos Para dar gracias De gracias Da gracias Yo lo creo Ahora dale un aplauso fuerte a Dios Ya lo hiciste Dale un aplauso Ya lo hiciste Mire Quiero recibir algunos testimonios Declaro el milagro El milagro que viniste a buscarlo Declaro Evangelista 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 Ve un sello en tu frente Que dice Evangelista No te conozco Santo Atento con él La unción de Dios Está sobre él Ahora Dios lo trajo a sellarlo Dios trajo a este hombre A sellarlo Mira como cae el poder de Dios Sobre él Mira como cae la unción Ahora Atento Atento Más 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 Evangelista Eres Ministro de mi palabra Te estoy dando la unción Dios mío Hay un poder Cuanto dan gloria a Dios Mire Quiero recoger algunos testimonios Lo que usted no podía hacer Hágalo ahora Ven Empezamos contigo Los que pasaron enfermos Hágalo que no podía hacer Si no podía doblarte Dóblate Dímelo a él que haga Lo que no podía hacer Barón Lo que tú no podía hacer Hazlo 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 Que tú no podía hacer Pero es para probar Porque sentí que Dios te sanó Es que te estoy hablando Todo el que pasó Tráeme otro micrófono Que no sea ese Venga acá Venga suba Yo no le conozco Cuanto da un aplauso a Dios por él Pero mientras oraba por él Sentí que Dios lo estaba sanando Cógeme aquel varón Por favor dímele Con qué usted vino Y qué pasó Santo La unción todavía está sobre él ¿Dónde están los que alaban a Dios por él? Eso lo hace Dios Eso lo hace Dios Eso lo hace Dios Todavía la unción está sobre él Wow Dios mío Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Cuidado Atento con él Atento Repasa Atenta la vaca Dios mío No sé si dejar que él pueda hablar Porque Cuéntanos amado ¿Por qué llora? ¿Qué pasó contigo? Yo una vez tenía 13 años Cuando predicaba Cuando estaba allá abajo Yo quiero oír lo que pasó Porque yo siento que es algo maravilloso Me vi de nuevo predicando Mientras yo predicaba ¿Tú te veías predicando? Niño de 13 años Que predicaba ¿Tú predicabas a los 13 años? Dios mío Y cuando me sacaron De vacaciones De mi abuelo Del 2000 hasta el 2004 Yo no era el mismo de antes Lo que tuve ahí Todas esas visiones Todo Todo Lo que yo hacía De 10 hasta los 13 años Lo viví de nuevo En mi vida Ha sido bueno Es que es fuerte Es fuerte lo que sí Es fuerte El llamado de Dios está sobre ti Te reconcilias hoy ¿Quieres reconciliarte con el Señor hoy? ¿Quieres volver a su camino? Él dice Jesús Yo cantaré De la bondad de Dios Dios mío La unción de Dios está muy fuerte Sobre Él Más, 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 más Más, 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 más Más, llénalo más Espíritu sano Corre Paché Quédate con Él ahora Para que hagamos la oración juntos Sierva ¿Con qué tú viniste? Ven, ponme el micrófono Yo vine con varias cosas Que tengo Tenía Yo cogí como un frío Un aire Y se me entró un dolor de cabeza De un lado Y me dio mucha gripe Y eso hizo que yo no comiera Que cogiera Una anemia Porque no estaba comiendo Como era debido Tenía muchos sueños Estaba perdiendo hasta el pelo Y todo eso También Tiene un hongo Que me Que lo cogí Cuando aquella enfermedad Y eso me hizo Que estoy Mire como estoy delgada Que estoy muy delgada ¿Y hoy con qué tú viniste? ¿Cómo tú sentiste? Todo otro día Toso mucho Muchos, muchos catártos Y cuando Yo fui al baño Corriendo Yo sentí a él por vomitar Pero era algo como Tan profundo Tan profundo Usted decía Que me limpiaba la sangre Y todo lo que vomité Fue sangre allí Está ahí Lo dejé ahí arribita ¿Fuiste al baño a vomitar? Todo fue sangre Hay una sierva ahí Que me ayudó Porque seguí Todavía siento Seguir vomitando Está hecho el milagro ¿Cuánto creen Que está hecho el milagro? ¿Quién más aprobó? ¿Quién más? Cuéntale ¿Qué pasó con usted? Dios les bendiga Yo vengo de San Cristóbal Wow Y en mi casa Me dicen Ernesto Cueva Yo tenía una deviación En la columna Que el doctor me dijo Yo no me podía agachar Yo no podía barrer Yo no podía hacer nada Porque en realidad Las piernas Se me escalambraban Y cuando conducía Los pies Los dedos Se me doblaban Y yo escuché Un mensaje De Ernesto Cueva Cuando él hacía la oración Y en el nombre de Jesús Yo estoy sana Y tenía una hernia En la columna También Y también es sana ¿Y qué usted no podía hacer Con la columna? ¿Qué no podía hacer? Yo no me podía doblar ¿No te podía doblar? No podía Dóblate ahí Delante de ellos Dóblate ¿No podías hacer eso antes? No Me dolía la columna ¿Te dolía? Sí ¿Y qué tiempo tenía Con ese problema? Yo tenía como Siete o ocho meses Wow Cuánto dan gloria A Dios por ella Cuánto dan gracia a Dios Con qué usted vino Doña Cuando vino Cuando vino aquí ¿Qué usted trajo? Un dolor en el cuello Que tengo Dijo una hernia Pero gracias al Señor Después de que me hicieron La oración No me siento nada El dolor que tenía Aquí en el cuello ¿Qué pasó? No me siento nada Muévalo el cuello Muévalo Que no podía mover ¿Antes usted no podía Hacer eso? No Y tenía un duro ahí Tampoco lo tengo ¿Tenía qué? Como un pegote ahí Tampoco lo tengo Una pelota ahí Tenía Y no te la sientes No ¿Se la llevaron Esa pelota? Se la llevaron En el nombre de Jesús Dios mío Yo vengo de eso ¿Dónde están Los que dan gloria A Dios? Hijo mío Yo vengo de eso Que me trajo un hijo Mío para ir a mí Al médico Y la vecina Y la vecina De mi hijo Me dijo No Te voy a llevar A la iglesia Que tú vas a salir Sana de ahí Usted iba a ir al médico Y la vecina Que ella le dijo Te voy a llevar A la iglesia Te voy a llevar A la iglesia Para que te vayas Sana Padre Dale un aplauso A Dios Por ella Cuanto dan gloria A Dios Yo tenía un dolor Grandísimo en la columna Cuando llegué aquí Tenía un dolor En la columna Grandísimo Que me apreté la correa En el último Y esto A veces se me quitaba El dolor Sí Y cuando pasé Para acá Me puse en contacto Con el señor Y sin usted Ponerme la mano Solamente Con oírlo Se desapareció El dolor Se le fue El dolor De la columna Apareció Miren 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 Me amarré la correa En el último hoyito Miren De que a veces me alentaba Y ya Dios me sanó No podía doblarte así No podía doblarte No yo estaba duro Todo eso Estaba duro Sí Dóblate Dóblate otra vez Alguien alabe a Dios Por él Donde están los que aplauden A Dios Ya casi nos vamos Aplaude 30 segundos Dale aplauso A Dios por él Wow Barón Yo quiero orar por ti Por salvación Quien más Quien más se une A la oración De aceptar a Cristo Venga Barón Yo quiero orar por él Por salvación Pero quien más Quien más de los que están aquí Me dice Pastor También ore por mí Quien más Levánteme la mano Levánteme la mano Quien más me dice Pastor Yo también quiero a Jesús Quiero orar por salvación Ahora Ven pasa aquí adelante Solo aquí No te vayas No te vayas Bueno Si usted no lo quiere Yo si me quedo con él Pero oramos por él Haga esta oración Conmigo Barón Dígale Señor Señor En este día Públicamente Te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Perdona Mis pecados Y límpiame Con tu sangre Recibeme Como tu Hijo Que hoy Yo te recibo Como mi Padre Amén Alguien Alguien déle un aplauso A Dios Por él Cuánto dan gloria A Dios Cuánto dan gloria A Dios 30 segundos Oramos Los que están sentados Póngase de pie un momento Póngase de pie un momento Mire esa señora Del vestido rosado Usted Usted recibió un milagro Yo no sé Con qué necesidad Usted vino Pero mientras te oraba El Señor me ministraba Que tu milagro Está hecho Si había algo Que tú no podías hacer No sé cuál era El milagro Que tú necesitabas Cuando vuelva Lo vas a confesar Que está hecho Cuánto dan gloria A Dios por ella Levante la mano Gracias Padre Por tu pueblo Gracias por tus hijos Bendigo cada uno De tus hijos Y en el nombre De Jesús Lo despido De este lugar Más no de tu presencia Pidiéndote Que lo lleve Con tu paz Tu cuidado Y protección En el nombre De Jesús Amén Hermano Se me olvidaba Darle un anuncio El viernes Hay una vigilia Donde el hermano Alfredo ¿Dónde está el hermano Alfredo?